Hace cuatro años estaba en un periodo muy depresivo, yo literal estaba, pero en la mierda, de lo que significa mierda, así que, y de esos cuatro años no me he dado ni cuenta que he pasado volando y que ahora estoy en un periodo precioso, y así es como va pasando la vida, no te vas dando ni cuenta y las estaciones de la felicidad y de la tristeza van cambiando constantemente, de las emociones negativas hemos pasado a emociones positivas y de las emociones positivas vamos pasando también por nuevas emociones negativas, y de eso es lo que considero que se trata la vida, de ir viviendo cada proceso como se debe, de ir cerrando heridas, de ir abriendo y dándonos cuenta también de que mucha de nuestra personalidad se debe a cosas que vivimos en el pasado, el pasado está presente y mucho del pasado define quién somos nosotros en el presente. En este periodo depresivo yo estuve en el momento presente ahí y me di cuenta de que me estaba yendo muy, muy, muy por una parte negativa. De hecho fue en ese momento en el cual tuve una experiencia bastante linda y que me permitió seguir adelante. Me acuerdo que estaba muy triste un día y estaba pensando mucho. Y dentro de lo que fue todo este pensar apareció una escena en mi cabeza en donde todas las personas a mí alrededor que eran muy importantes para mí me levantaron de la tristeza. Dentro de ellas encontraba principalmente mi hermana y el círculo de amigos que yo tenía en ese momento y que en verdad tuve el apoyo de esas personas para poder seguir adelante. Y como les menciono, de esos cuatro años que han sido un camino completo de espinas, de no darme cuenta de lo cuánto yo he mejorado. Hoy en día sí por ejemplo soy consciente de que todo aquello me ha permitido ser una versión pero muy linda y muy inteligente de mí misma. Entonces a lo que quería llegar con este video es que la importancia de ser consciente en el momento presente. No trates de apresurar las cosas porque es en este momento presente en donde tú tienes la elección de ser feliz. En este momento tú puedes deshacer la jaula que has formado en tu cabeza. Podemos ser plenamente conscientes de que está a nuestro alrededor. Conozco también, o sea no es que conozca, siempre recurro a lo mismo pero sé que hay muchas personas que se excusan con que no pueden ser felices porque esto, porque esto, porque esto, porque aquello, porque aquello, porque esto. Muchas de las personas no pueden ser felices o no quieren ser felices porque les da miedo tomar riesgos. Entonces de eso es lo que se trata de la vida, de vivir todos estos procesos porque yo no sabía hace cuatro años qué era lo que me esperaba hasta el momento futuro si yo tomaba, por ejemplo, cierto camino o cierto camino. Tomé un camino el cual fue autosanar mis guerrillas. ...en cuenta de muchas cosas y que yo no sabía cuál iba a ser el resultado y aquí estoy. ...estoy viviendo de una forma bastante plena, así que me siento muy feliz de haber tomado aquella decisión. Por lo mismo, quiero dejar abierto a que te abras solo la posibilidad de que eres capaz de cambiar tu vida. Eres capaz de ser presente y ser feliz en este momento porque todo aquello que tratamos de buscar y llenar con nuestro exterior se tiene que llenar con nuestro interior. ...no podemos estar dependiendo de cosas externas a nosotros, sino que más bien tenemos que estar dependiendo de nosotros mismos, en lo que es el camino de la autoayuda, en lo que es el camino de conocernos y todo aquello que sorprendemos. Así que muchas gracias y que te vaya muy bien dentro de lo que es este camino. ...